Desde la capital arqueológica y cultural del Ecuador Una vez más para cantar para todos mis hermanos ecuatorianos Que se fueron lejos de mi patria Estados Unidos, Europa Ay de mi pueblito ya me estoy saliendo Ay de mi casita ya me voy saliendo Ay de mi pueblito ya me estoy saliendo Ay de mi casita ya me voy saliendo Dejo a mis hijos, dejo a mis padres Lo que más me duele, dejo mi cariño Dejo a mis hijos, dejo a mis padres Lo que más me duele, dejo mi cariño Lo que más me duele amor Dejo a ti mi vida Esto es el destino que nos ha tocado Cojo mi camino, me voy a Europa Esto es el destino que nos ha tocado Cojo mi camino, me voy a Europa Ay mi madrecita dame tu bendición A donde me vayas lleva tu bendición Ay mi madrecita dame tu bendición A donde me vayas lleva tu bendición Y esto va para todas las madrecitas Del ecuador y el mundo En especial para mi madrecita querida Y para mi padrecito Gracias por dar mi vida La educación La valorización de nuestra cultura cañarí Vamos ahí Maruelito A mi mujercita solita le dejo Sufriendo y llorando unos pocos días A mi mujercita solita le dejo Sufriendo y llorando unos pocos días Después de unos meses ya no has de llorarme Porque en tu camino habrá otros amores Después de unos meses ya no has de llorarme Porque en tu camino habrá otros amores Eso sí La verdad o la mentira Si tú me traicionas Si tú me olvidas Ay a mi pueblito Ya no hay de volver Si tú me traicionas Si tú me olvidas Ay a mi pueblito Ya no hay de volver Ya no quiero verte Ni tampoco amarte Ay te dejo sola Solita y tranquila Ya no quiero verte Ni tampoco amarte Ay te dejo sola Solita y tranquila Y esto va Para todas las mujercitas Que quedaron solita Pero dígame la verdad Pues oye Ey No se ponga colorado pues Al que toca Toca Eso Pero me voy muy lejos De mi patria Solamente yo Ahora sí Vamos a cambiar el pasito Sabrosito Ahora sí Para mi gente linda De loca Saraguro Oña San Lucas Presente Saragureña Saragureña Ay bonita guambra Ay bonita guambra Ay camisa borrada Ay camisa borrada Ay meloqueña Ay meloqueña Ay que linda guambra Ay que linda guambra Ay 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 centenelita guambita Ay 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 centenelita guambita María escora Para esa linda gente Ay 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 Eh 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 Disculpara nomás Esto es Manuelito El cantor Gañari Cuenca de queña, ay, 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 ay Mازaderita, ay, 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 recommendationita, ay, ay, ay Coloradita, ay, ay, coloradita, ay, ay Chorle de queña, ay, 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 chorle de queña, ay, ay Comércete de oro, ay, ay, ay,MR Por esto quiero apuntar, por esto quiero apuntar ¿Cuánto te quiero a mi car? Para toda mi gente de provincia de Azuay Gracias por valorizar nuestra música nacional Y la cultura indígena de provincia de Cañar ¡Vamos Cañarijita! Cañarijita, cañarijita, cinta, sombrero, cinta, sombrero Rubito de plata, rubito de plata, esta mañequita, esta mañequita Arete de plata, arete de plata, es mi gordita ¡Qué bonita! Y esto va para todos mis colegas de la música nacional Para mi gente de Yubamba Río Babeña, ayayay, río Babeña, ayayay Anacodita, ayayay, anacodita, ayayay Sobrero de paño, ayayay, sobrero de paño, ayayay Otra baleña, ayayay, otra baleña, ayayay Te quedo ahorita, ayayay, te quedo ahorita, ayayay Mi otra baleña, eso sí ¡Qué lindas juanbras, por Dios! ¡Ey, amigo! ¡Vas te parado nomás, oye! ¡Mira, ay, lindas mujeres del Ecuador! ¡Hágale bailar, compadre! Guaya que leña, ayayay, guaya que leña, ayayay Linda trigueña, ayayay, linda trigueña, ayayay Cómo te quiero ahorita, cómo te quiero ahorita Esmeraldeña, ayayay, esmeraldeña, ayayay Linda morena, ayayay, linda morena, ayayay Es mi morena, ayayay A caramba, vamos a la costa ecuatoriana Para mi gente de Naranjito, milagro El triunfo, la troncal Ahora sí vamos a cantar esto que dice Para todas las guambritas Que tienen apenas 15, 16 años ¡Otra vez, Manuelito! ¡Graso! ¡Clara! Miquita, sopla la canela, miquita, sopla la canela Mamita, eso no puedo Esa linda palomita, ayayay Palomita, esa linda palomita Ayayayay Palomita, esa linda palomita Que linda palomita por Dios Dios te va Para toda esa gallada Eh, 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 eh Para los bayardos ¡Océlo, mi hermano! En la calle pipicada En la calle pipicada En la casa pobrecita Esa linda palomita Ayayayay Palomita Esa linda palomita Ayayayay Palomita En la esquina En la esquina silbadora En la esquina silbadora En la casa carichina Es mi linda palomita Ayayayay Palomita Es mi linda palomita Ayayayay Palomita Carichina es mi guapita Que bonito Y como bailan Los yogis Somos de negra Hey, 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 hey Chupe, chupe, chupe Mami, te quiero amarillo Mami, te quiero amarillo Ya está mi chuchito Gracias, esa linda palomita Ayayayay Palomita Esa linda palomita Ayayayay Palomita Esa linda palomita Colocita es mi guapita Ay caramba Dios, vamos así Mira como baila Hey, hey Así fuera para cocinar Planchar Chau, 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 chau T ghost, chau, chau Chau, chau Chau, chau Gracias.